El plan del presidente Obama para reducir el gasto público requiere de recortes en programas públicos y cambios al código de impuestos del país. Gustavo Valdés en Atlanta midió la reacción en la comunidad hispana. Para alcanzar su meta de reducir el déficit, el presidente Obama tiene que convencer a los políticos en Washington y al electorado en general de que los recortes propuestos y el aumento sugerido a los impuestos son indispensables. Uno de los sectores que se verán más afectados por los cortes son los programas Medicare and Medicaid, que ofrecen servicio médico a niños y ancianos. Heidi Guzmán, la directora de la Coalición Hispana de Salud de Georgia, dice que a pesar de que el presidente Obama prometió que el nivel de servicio no se verá comprometido, cualquier recorte afectará al programa. Quizás no a los servicios o al cheque específico que las personas están recibiendo de Medicare, pero sí va a afectar el sistema en general. Guzmán asegura que el 8% de los más de 45 millones de personas que reciben este servicio son hispanos y que ese número aumentará en los próximos años, por lo que cree es necesario hacer ajustes al programa. Si no se hacen cambios en este momento, nosotros, las regeneraciones que siguen, que van a entrar al Medicare, los próximos retirados, obviamente no va a haber quizás un servicio de Medicare estable si no se hacen recortes en este momento. La segunda mitad del plan del presidente Obama incluye aumentar impuestos a quienes ganan más dinero. La contadora Ana Fujibara, quien es especialista en cuestiones de impuestos, dice que la incertidumbre de ese plan pudiera afectar las finanzas de los negocios. A nosotros los hispanos no nos gusta la incertidumbre. Es algo que nos gusta saber a dónde vamos y lo que voy a tener este año, lo voy a tener el próximo año, lo voy a hacer así. Y sí, incrementa la incertidumbre para todos los negocios. El presidente también quiere eliminar reducciones a familias que ganan más de 250 mil dólares al año y eliminar las lagunas fiscales que existen en el Código Actual de Hacienda. Pero Fujibara dice que aún así será posible para aquellos que puedan contratar un buen contador encontrar maneras legales de disminuir el aumento de los impuestos. Porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estar del lado del cliente y minimizar legalmente los impuestos del cliente. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta.